El Merchandiser, una guía de manejo. Este video tiene como finalidad hacer que el personal se familiarice con las características y métodos de manejo recomendados para el Porta Envases Merchandiser fabricado por Rarick Pacific Company. Manejo del Porta Envases Merchandiser en su equipo. Es importante ajustar los empacadores de Porta Envases, los empacadores de movimiento continuo, el transportador inclinado y el transportador final en las esquinas para permitir el acomodo del Porta Envases Merchandiser. Estos ajustes son menores, pero importantes para obtener una línea de producción continua y eficiente. ¿Cómo desestibar? Los sistemas de desestibado, tanto manuales como automáticos, son funcionales con el Porta Envases, puesto que éste no se traba. Solo alimente la línea con el Merchandiser estibado en columnas. Lavado del Porta Envases Para obtener una óptima limpieza, hay que lavar los Porta Envases con agua a una temperatura en un rango de 35 a 65 grados centígrados. Usar agua a una temperatura mayor de 65 grados centígrados podría causar que se ablanden y se deformen los Porta Envases. Estibación Este punto es el más importante para asegurar la estabilidad del estibado. Se debe seleccionar un estibado alternado y entrelazado de acuerdo al tamaño de la tarima. La fricción de los rodillos del estibador se debe ajustar para evitar un deslizamiento innecesario en los Porta Envases empacados. En cada tarima, los Porta Envases deben sobresalir una distancia no mayor de la mitad del diámetro de la botella, para que el producto esté en contacto con el resto del producto mientras se transporta. Envoltura plástica Se recomienda la envoltura plástica automática de los Porta Envases Merchandiser una vez que están estibados, para producir una tarima limpia, uniforme y estable. Se debe mantener una tensión igual sobre toda la tarima, para que las botellas no sean empujadas hacia el centro, especialmente en las esquinas superiores. Se aconseja utilizar el rollo expansible de 100 libras de fuerza, por lo menos de 60 centímetros de ancho. La envoltura plástica debe comenzar o terminar debajo de la primera cama de Porta Envases, para garantizar que la carga se encuentra segura en la tarima. La envoltura debe cubrir el área de los Porta Envases y no cubrir la fila superior de botellas. El Merchandiser Estibado de tarimas llenas Condiciones de la tarima Se puede usar cualquier tamaño de tarima industrial, siempre que esté diseñada para soportar la carga requerida, y se encuentre en perfecta condición estructural, sin ningún componente roto. Colocación de los Porta Envases Siempre hay que centrar los Porta Envases Merchandiser en la tarima, para evitar que sobresalgan demasiado en cualquiera de los lados. Su representante de Raric Pacific puede ayudarle a evaluar su patrón de estibado y la colocación de los Porta Envases de todo tamaño, incluyendo los de 500 mililitros, 600 mililitros y Porta Envases Merchandiser de un litro. Patrones de Estibado Basado en el tamaño de la tarima, hay que elegir el patrón de estibado que mejor se acomode dentro de esta, y construir la primera fila. Para la botella de un litro en la planta de Villahermosa, la primera fila se coloca de tal forma que no sobresalga más de 10 milímetros. La segunda fila es un patrón invertido de la primera fila, y se debe colocar de tal manera que las tapas inferiores se alojen correctamente en el Porta Envases Superior. La configuración de la tarima para la planta del Valle de México también se crea con patrones alternados que no sobresalen más de 25 milímetros. Hay que asegurarse de que las tapas de las botellas inferiores estén alojadas correctamente en los anillos Twist & Slide del Porta Envases Superior. Hay que alternar el patrón de estibado para cada fila subsecuente hasta que se hayan construido de 5 a 7 filas. El merchandiser en el almacén. 1. Raric Pacific recomienda que los Porta Envases Merchandiser con producto lleno no se estiben a más de 3 tarimas de altura. También recomendamos que solicite información sobre la fuerza de estibado de la botella al productor de la misma. 2. Se deben alinear las tapas de las botellas con las tablas de la parte inferior de la tarima. No alinearlas puede causar daño a las tapas de las botellas o causar que las tarimas se inclinen y se caigan. 3. Para evitar que se dañe el producto, no se debe arrastrar la tarima superior a lo largo de la inferior. 4. Tenga cuidado con las botellas forzadas, inclinadas hacia adentro en las esquinas. Esta es una señal segura de un problema potencial. Transporte y entrega. 1. Por razones de seguridad, es importante colocar las tarimas una junto a otra, causando que el producto esté en contacto. 2. Las bahías de transporte se deben cargar con las tarimas recargadas contra la pared frontal de cada bahía, dejando un espacio entre la parte posterior de la tarima y la parte trasera de cada bahía. Entrega. El merchandiser está diseñado con el fondo Twist & Slide para facilitar que se saque el producto de la estiva. Al sujetar la manija palma arriba, palma abajo, el portaenvases se desbloquea sencillamente girándolo en ángulo, aproximadamente unos 5 centímetros. Esto desbloquea el portaenvases y permite deslizarlo a través de los sellos sin esfuerzo y sin dañarlos. La manija. El merchandiser tiene una manija ergonómica palma arriba, palma abajo. Está diseñada para permitir que se sujete el portaenvases en una posición alta o baja. Cuando la estiva de portaenvases se encuentra arriba de la cintura, la técnica palma abajo disminuye la posibilidad de lesiones en la muñeca. Cuando la estiva baja, es tiempo de utilizar la técnica palma arriba. ¿Cómo cargar el transportador manual? Estive todos los portaenvases en el transportador manual en columnas, teniendo cuidado de que las tapas estén alineadas con el fondo Twist & Slide del portaenvase superior. ¿Cómo armar islas y exhibidores al final del pasillo? Las islas y exhibidores al final del pasillo se deben armar entrelazando los portaenvases. El estivado en columnas no es lo suficientemente estable como para evitar lesiones. Los portaenvases estivados en pequeñas columnas se pueden utilizar sólo si estas columnas se encuentran en un área con protección lateral o reclinadas contra la pared. Retorno de portaenvases merchandiser vacíos. El diseño único del portaenvases merchandiser permite encestar un portaenvases dentro de otro. Recuerde que el portaenvases merchandiser no requiere envoltura plástica para retornarse al área de almacenamiento. Fácil de usar, fácil de retornar. Este es el merchandiser de Rerick Pacific.